Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Entre el 21 y el 25 de agosto, Sonson celebró la Semana de la Lactancia Materna. La Semana de la Lactancia Materna se realiza con el objetivo de resaltar la importancia de esta práctica que sustenta las bases de una buena salud, evita la desnutrición, previene enfermedades y fortalece los vínculos efectivos entre madre e hijo. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, nosotros estamos haciendo un ejercicio de formación y capacitación para nuestro personal. La idea es que todos estemos enterados de los beneficios que trae la lactancia materna para la vida de los niños y las niñas, para las madres y para las familias de Sonson. Entendiendo un poco que la lactancia tiene un impacto muy importante en el desarrollo de un territorio, entonces estamos haciendo este ejercicio. La idea es que todo el personal que atiende la población materno-infantil comprenda la importancia de una estrategia que nosotros estamos impulsando en el hospital que es la de instituciones amigas de la mujer y la infancia. Esa estrategia consta de 10 pasos y la idea de este ejercicio es que todos los funcionarios de la S comprendan de qué se trata cada paso, se apropien de ellos y comience un ejercicio de trabajo permanente por los derechos de los niños y las niñas, de las mujeres y de las familias que vienen a nuestro hospital a ser atendidas. Esta Semana de la Lactancia Materna, que fue promovida por la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sonson y la Administración Municipal a través de Salud Pública, contó con una nutrida y variada programación. Estuvimos haciendo un ejercicio de prensa, de trabajo en radio, por las redes sociales. Hoy tenemos este ejercicio de formación a nuestro personal. Mañana vamos a hacer un trabajo con las mujeres gestantes y lactantes del municipio, donde vamos a poder tener un picnic saludable. La idea es que las personas que están acá en nuestros servicios puedan tener información de primera mano sobre cómo es el proceso de su gestación, cómo va a ser el proceso del parto, de ya los cuidados de cuando tengan su parto las mujeres, pues que lo llamamos el puerperio. De la lactancia materna hay un tema importante de crianza, donde también involucramos a los padres de familia, queremos que los hombres se vinculen, que entiendan que el tema de lactar también los vincula a ellos, también es importante para ellos. En la noche vamos a tener también un conversatorio con una líder internacional de la Liga Internacional de la Leche Materna. Es una consultora que nos va a venir a apoyar en cómo se construye una red de apoyo institucional y una red de apoyo comunitario para la lactancia. Y ese va a ser un conversatorio donde todo el mundo puede entrar, puede llegar y hacer sus preguntas. Ella nos va a socializar la experiencia y después podemos todos preguntar sobre las dudas o inquietudes que tengamos. El sábado vamos a cerrar con un evento muy chévere que es el Festival de la Salud, donde va a haber una feria de servicios de todos los aspectos de servicios que prestamos en el hospital, de promoción y prevención en salud, pero va a tener también mucha orientación en lactancia materna para que tengamos posibilidad de resolver las dudas o inquietudes que tengamos. Entonces en el parque va a ser un día muy divertido, pueden ir los niños, las niñas, las familias y esa es como la idea de nuestro cierre final.